Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Te invito a escuchar hoy 22 de abril la historia de El Santo Negro, San Benedicto Los padres de Benedicto eran esclavos de color negro, nunca aprendió a leer ni a escribir Tal vez porque el estudio era en aquellos tiempos un privilegio reservado a las clases más ricas No se ordenó sacerdote porque se consideraba indigno Entró en la orden de los franciscanos y desempeñó el oficio de cocinero Sin conocer la lectura fue escogido varias veces para ocupar cargos de superior y maestro de novicios Era muy buscado para dar consejos y resolver problemas de conciencia, ricos y pobres Nobles y plebeyos aparecían en la cocina para pedir al santo negrito una limosna Una bendición, una oración, un consejo y hasta un milagro Fue el padre de los pobres Cierto día estaba rezando en la capilla del convento cuando le vino una idea Creo que el hermano portero está despachando a algunos pobres sin darle la ración convenida Voy a ver lo que sucede Suspendió la oración y fue hasta la portería y realmente el portero despedía a algunos Porque lo poco que poseían los frailes no era suficiente ni para el almuerzo de ellos No tiene importancia, repártales ese poco El buen Dios ha de proveer nuestra parte Lo cierto es que ningún fraile murió de hambre En Mateo capítulo 19 de los versículos 27 al 30 se nos dice lo siguiente Entonces Pedro tomando la palabra le dijo Ya ves nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué recibiremos pues? Jesús le dijo Yo les aseguro que ustedes los que me han seguido En la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en su trono de gloria Se sentarán también ustedes en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel Y todo aquel que haya dejado casas Hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda Por mi nombre recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna Pero muchos primeros serán los últimos Y muchos últimos los primeros El trabajo